No me estás nendo mala vida Yo pronto me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor, no me dejes ni respirar Tú me estás nendo mala vida Cada día se le trae mi corazón y no te importa Te trato yo también cuando tú me hablas como a un cabrón Gitana mía, mi corazón está sufriendo Gitana mía, por favor, sufriendo mal No gris, yo me estás nendo mala vida No me estás nendo mala vida No me estás nendo mala vida Yo pronto me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor, no me dejes ni respirar Tú me estás nendo mala vida Cada día se le trae mi corazón y no sé por qué te trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Gitana mía, mi corazón está sufriendo Gitana mía, por favor, sufriendo mal Mi corazón está sufriendo mal vida Mi corazón está sufriendo mal vida Mi corazón está sufriendo mal vida Yo pronto me voy a escapar Yo pronto me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor, no me dejes ni respirar Tú me estás nendo mala vida No me voy a escapar No me voy a escapar ¡Gracias!